Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a La Nueva Era. Estamos aquí nuevamente como cada viernes en Supernova TV, Ecología y Transformación. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí el día de hoy. Ha sido una semana llena de energía, llena de cambios, llena de cosas positivas para todos. Y bueno, pues qué mejor día para empezar el día uno de La Nueva Era y dejar todo atrás, empezar de nuevo, ser unos nuevos seres humanos con muchísimo más empuje, aprender de nuestros errores y bueno, soltar el equipaje ya que por fin es viernes y empezar con, bueno, todo este fin de semana con cosas divertidas, ir a la naturaleza, explorar, ir a eventos y pues divertirnos muchísimo. El día de hoy tenemos un super programa. Vamos a hablar acerca de 10 pasos para conectar con tu ser interior, súper interesante. Vamos a hablar del plan de sustentabilidad que tienen en los Juegos Olímpicos del 2012 en Inglaterra. Hablar un poco de remedios naturales para curar algunas enfermedades. Y vamos a tener ecotips, eventos del fin de semana y mucho más. Y bueno, les quiero recordar, como todos los viernes, mi mail es supernovanuevaera.hotmail.com, supernovanuevaera.hotmail.com. Los invito a todos a que me escriban para que me platiquen qué es lo que quieren que hablemos en el programa de Ecología y Transformación. Me pidan cosas acerca de lo que estuvimos platicando, me den sugerencias, me manden ecotips, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Recuerden que este programa de Supernova TV es de todos. Y bueno, les recuerdo que estamos en chat en línea por redholistica.com.ca, redholistica.com.ca. Nos pueden ahí sintonizar y hablar con nosotros en vivo. Estamos aquí en los controles con Dianita. Y estamos muy contentas porque hoy es el día 1 de la nueva era. Y bueno, como siempre, vamos con la frase del día de hoy. El corazón del universo está en mi corazón. Mi corazón está en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra está en mi corazón. Mi corazón está en el corazón del universo. Oración maya. ¿Cómo ven esta oración maya del día de hoy? Está buenísima. Es para conectarnos con la naturaleza, con el universo, con la tierra, con nosotros mismos. Y bueno, pues hacer toda esta conexión para pedirle al universo lo que nosotros necesitamos. Y el universo y Dios que nos ama, nos los concederá siempre y cuando seamos impecables con nuestras palabras. Y sigamos todo este flujo de la vida con una sonrisa siempre ante cada situación. Y pues recordando que esto es una película. Esto es una película de la vida. Y cualquier cosa que nos suceda, pues hay que observarla, hay que vivirla, hay que experimentarla. Y pues qué mejor consejo para seguir este día que esta nueva frase que les traigo. Hoy tenemos doble frase. Vamos con la frase, esta que es muy importante, que me emocionó muchísimo traérselas. Y habla acerca de que si algún día tú te sientes pequeño, inútil o ultrajado, recuerdes que un día fuiste el espermatozoide más rápido y victorioso de todo tu grupo. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Porque hay veces que estamos así como bajoneados y nos sentimos así, pues medio tristes, medio cansados, que la semana ha sido muy atareada para todos. Y pues qué mejor que esta frase que recordar que si algún día nos sentimos tristes, cabizbajos, con falta de energía, recordar que un día fuimos los súper ganadores y por eso es que estamos hoy aquí. Competimos con muchísimos más y ahora nosotros estamos aquí viviendo esta experiencia de vida maravillosa que es única e irrepetible. Entonces, bueno, vamos ahora, por favor, con los 10 pasos para conectarnos con nuestro ser interior. Están buenísimos. Bueno, el primer paso les voy a comentar que es acerca de creer. Vamos a creer que tenemos un ser superior, porque cómo podríamos conectar con él si no creemos que lo tenemos. Esto es algo muy importante. Vamos a tener expectativa acerca de que esta comunicación mejorará cada día, conforme nos enfoquemos con el crecimiento de nuestro ser interior. Y bueno, pues es un poco difícil lograr esta conexión si no nos imaginamos que existe a nivel físico. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle una imagen en nuestro corazón y bueno, pues vamos a establecernos una meta para lograr contactar con nuestro ser superior. Y pues vamos a revisar esta meta diariamente y a mantener un propósito, vamos a tener determinación hasta que el éxito sea nuestro. Que esto es, pues, súper probable. Mientras nos conectemos con nuestro ser interior, lo pidamos que está adentro de nosotros. Nuestro ser interior es ese ser sabio que tenemos adentro. No el que reacciona, sino el que por dentro sabe las respuestas verdaderas. No el que hace el drama, no el ego, sino la verdadera esencia que tenemos dentro de nosotros. Bueno, vamos con el siguiente paso para conectarnos con nuestro ser interior, que es transforma tu visión de la vida. Esto es muy importante, transformar nuestra visión de la vida, principalmente lo material, con el materialismo que tengamos en el mundo. Esto niega nuestro espíritu. No quiere decir que nos deshagamos de lo material, pero pues sí hacer un equilibrio, ¿no? No estar tan tan enfocados en lo material, en nuestro mundo material, sino hacer una transformación y hacer un equilibrio. Para establecer este contacto con los reinos espirituales, necesitamos que todo nuestro ser consciente y subconsciente sea congruente con nuestra meta, la meta que establecimos en el paso anterior. En cualquier actividad o meta principal, tienes que establecer reglas en el juego y la forma como se juega. Ahora sí que, como les dije hace rato, la vida es un juego y vamos a establecer metas con nosotros mismos para poder conectarnos con nuestro ser interior y también buscar escritos de maestros que expandan comprensión del universo y fundamentalmente con el reino de la conciencia y en nuestra mente. Esto pues es realmente sencillo, hay muchísimos maestros ascendidos e iluminados por todos lados. Escoge a tu favorito, al que te identifiques más con él y pues transforma tu visión junto con la visión que tenga esta persona, obviamente que sea congruente contigo y pues vamos para adelante. El siguiente paso es estar en soledad. No todo el tiempo, obviamente, ¿no? Pero sí mantener un tiempo de soledad con nosotros mismos, un tiempo de reflexión, de estar con nosotros mismos en algún momento contentos, tranquilos, en respiración, reflexionando qué es lo que ha pasado durante toda la semana, ¿no? En este caso que estamos en viernes. Es preferible un lugar tranquilo, simplemente siéntate en silencio, sin expectativas, no hagas nada. Esto puede parecer incómodo y extraño al principio, pero persiste. Le estás dando tiempo y espacio a la voz interna para que se haga escuchar, es decir, a la voz interna que está con nosotros. Lo hará, esto es definitivo, ya sea pues en un tiempo sincrónico, alguien te dirá exactamente lo que necesitas escuchar o tú mismo con tu voz interior. Vas a obtener un destello de intuición y todos los grandes genios de la historia se han dado un tiempo para regular esta soledad y silencio para sí mismo y nosotros también tenemos que hacerlo. Pues es un consejo y pues vamos a estar un rato con nosotros mismos. Recuerda que cuando te sientes solo, es momento de estar contigo mismo. Así es que pues vamos a despejarnos un ratito de las personas que amamos muchísimo, pero también estar en contacto con nosotros mismos. Y vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es la meditación. Este es un paso muy importante que se parece al anterior, pero bueno, pues la meditación es un, es un, es una actividad que realmente a veces cuesta un poco de trabajo más para las personas como yo que hablamos y hablamos. Estamos piense y piense. Pero pues este es el momento de respirar, concentrarnos en nuestra respiración y hacer esta meditación. Trabajar para disciplinar tu mente y silenciar la charla interna que siempre está llena, que no para. Creas un recipiente puro para que lo llene tu ser superior. Hay que seguir con una respiración, teniendo una disciplina. La meditación es excelente para hacer esto, ¿no? Como lo es concentrarse en una flama. Ustedes han escuchado acerca de las llamas. La llama violeta, la llama rubia, hay varias llamas. Entonces tú te puedes conectar. El día de hoy yo me he conectado con la llama violeta, que es la transmutación. Traigo aquí mi, mi piedra de, de esta, esta piedra que se llama matista, que bueno, te ayuda a hacer una transmutación, concentrarte en la llama violeta. Y pues esto es súper importante, visualizar también una esfera dorada en tu plexo solar, que llena todo tu cuerpo de energía y pues nos ayuda a curarnos. Hay muchísimas prácticas que tú puedes utilizar, estudiar o utilizar para hacer este tipo de meditaciones. Seguramente tú tienes una muy buena y pues manos a la obra con esta práctica de la meditación. Ahora vamos con el siguiente paso. Este paso es estable, tener un diario, tener un diario con nosotros. A veces es un poco complicado porque pues la vida está rapidísima, ¿no? Por todos lados. Pero hay que tratar de hacer este esfuerzo por nosotros mismos, escribir. Recuerda que cuando tú estás escribiendo, estás haciendo un decreto muy, muy, muy poderoso. Entonces es muy importante que también escribas igual las cosas que no son tan positivas, las cosas negativas, para dejarlas ahí y luego rompas estas hojas para que toda esta energía pues se transmute y se la ofrendes todo al universo. El diario es muy importante porque pues nos va a ayudar a entrar en contacto más estrecho con las profundidades intuitivas. Esto puede hacer, esto puede hacerle preguntas a tu ser superior, a quien mientras tú estás escribiendo y después puedes registrar cualquier respuesta o intuición que tú recibas. Si haces esto regularmente y con mucha fe, estoy segura que recibirás las respuestas que necesitas. Recuerda que las respuestas que necesitamos están dentro de nosotros y qué mejor que con nuestro ser sabio, nuestro ser interior para reconectarnos con ellas. Y bueno, vamos con el siguiente paso que es el diálogo interno. Este diálogo interno pues nos ayuda a regular con nuestro ser superior. Durante 40 días te recomiendo que decidas mantenerte en contacto todo el día con tu ser superior y trates de establecer una comunicación con él, tipo decretando yo sé que tú estás ahí y quiero conocerte y ponerte atención. Por favor comienza a guiar mi vida. Este es un decreto súper importante que nos ayuda y bueno es muy importante que no te preocupes si este diálogo es eternamente en un solo sentido al principio. Recuerda que has estado fuera de contacto durante décadas con él. Así es que toma tiempo para limpiar todas esas telarañas que tenemos con nuestro ser interior y pues persiste en un diálogo en donde si logras contactar será como si estuvieras contactando con un amigo o con ver en que luego estamos ahí no sé en la vida cotidiana y estamos hablando con nosotros mismos pues vamos a hacerlo de una manera un poquito más consciente con este ser superior que tiene una conexión directa con el universo y que si realmente sabemos ser impecables en nuestras palabras y sabemos pedirle pues se va a poner en contacto con nosotros, se va a unir con nosotros y vamos a vivir en una unidad, en un equilibrio. Entonces pues les recomiendo muchísimo que compartan estas experiencias y escuchen las respuestas ya que llegarán. Bueno el siguiente paso es las lecciones de la vida. Las lecciones de la vida es muy importante que veamos a nuestro a nuestra vida como si fuera una escuela de misterio, la escuela de la vida. Creo que todos los eventos de tu vida, todas las situaciones, todas las personas han sido estructuradas precisamente con el fin de enseñarte exactamente lo que necesitas saber ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es perfecto. Vamos a pensar que estamos en primero de primaria, pasamos a segundo, a tercero, a cuarto, hacia la secundaria, en la preparatoria y sigue y sigue y sigue y todo es perfecto. Cada plan está establecido con una meta, con un fin. Cada edad en la que nosotros vivimos pues es perfecta para aprender en todo ese ciclo de ese año o de esa década o de dependiendo cómo quieras tú ver estos ciclos tan grandes. Es muy importante que sepamos todo esto, ¿verdad? Toma la vida como si fuera una creación y estuviera conspirando a tu beneficio. Es decir, bueno, yo suelo decir mucho y los invito a todos a que lo hagamos juntos, hablar acerca de la perfección, del plan, del plan perfecto que está aquí. El universo está a nuestro favor. Si tú repites este decreto, el universo está a mi favor, pues te puedo garantizar que así será y más si estás en conexión con tu ser interior que está dentro de ti y tiene la conexión directa con el universo. Aquí pues al comenzar a ver tu vida como una obra en la que tú estás jugando el papel principal, tu ser superior se volverá muchísimo más evidente en tu vida y te ayudará a registrar tus descubrimientos día a día y pues te recuerdo que los registres en tu diario. Todos estos descubrimientos que hagas, ahí tienes tu diario para que los vayas anotando. Ahora vamos con el siguiente paso, ya vamos en el ocho, que son los sueños. La conexión con nuestros sueños. Espera que tu ser superior te hable en los sueños. Trata de conectarte con él mientras estás dormido. Igual, no sé si han leído un libro que se llama La conexión con tu ser espiritual. Es de Carlos Castaneda. Y bueno, este libro se me hace buenísimo porque te ayuda a conectarte con tu punto de encaje y te da algunas técnicas para que hagas esto un poquito antes de dormir. Y ya cuando estás dormido, tienes una conexión con tu sueño conscientemente. Entonces, pues les recomiendo que antes de dormir, haz algunos estiramientos, relaja tu cuerpo completamente. Pregúntale algo a tu ser superior y espera la respuesta. Cuando te levantes, recuerda que lo que puedas de tus sueños y escríbelos en tu diario. Esto es muy importante, escribir en tu diario. Si no estás acostumbrado a recordar tus sueños, esto te va a ayudar. Pero bueno, te va a tomar un poquito de tiempo, pero te va a ayudar. Y pues básicamente escríbelo en tu diario de los sueños. O ten un diario en los sueños al lado de la cama y un diario chiquito donde lo puedas ir anotando por todos lados, que vayas por la ciudad o en el lugar en donde vivas. Bueno, vamos con el siguiente paso que es la conciencia. Aquí les recomiendo, por favor, que se enfoquen en vivir más y más en el presente, en el aquí y en el ahora. Es muy importante. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ya a la hora de la hora, estamos viviendo las situaciones del día a día y pues somos un poquito presos del reloj o de llegar puntuales a algún lugar o a otro. Y pues aquí les recomiendo que fluyan un poco más. Obviamente, pues sí vamos a llegar puntuales a nuestros acontecimientos de día a día, pero vamos a fluir un poco más, vamos a vivir un poco más en el aquí y en el ahora. Cuando estés comiendo, sé consciente de que estás comiendo. Cuando camines, sé consciente de esta actividad. El único momento real es el aquí y el ahora. El pasado ya se fue para siempre y el futuro todavía no ha llegado. Por lo tanto, trabaja en limpiar tu mente de preocupaciones, ilusiones y extrapolaciones. Lima todo el desorden de tu mente y crea un espacio para que lo llene tu ser superior. Esto es realmente pues toda una meta, un reto que vamos a hacer para conectarnos con él. Pero no se van a arrepentir, van a ver que esto va a cambiar sus vidas. Y bueno, ya por el último paso, que es el paso número 10, tenemos a la paciencia. ¿Qué onda con la paciencia, verdad? Luego estamos un poquito desesperados y pedimos al universo y si no pasa en este momento, ahora sí que limosneros y con garrote, ahora sí que nos enojamos, nos frustramos un poco. Pero en este caso les pido por favor que tenga paciencia. La paciencia es como una semilla que ustedes siembran en la tierra. Obviamente no va a crecer mañana, pero va a crecer. Se los promete y se los garantizo. Esta semilla siempre crece. Recuerden que pueden haber pasado toda su vida sin contactar con este ser superior, pero bueno, toma tiempo de aprender cómo restablecer contacto. Pero vale la pena tomar tiempo y práctica, permanecer vigilantes y con estas prácticas, en estos pasos día a día y van a recibir las respuestas necesarias. El ser superior quiere estar en contacto con nosotros. Eso es súper importante que lo tomamos en cuenta. De hecho, simplemente es como hablar con nuestro mejor amigo. Como cuando éramos chiquitos, que a algunos nos pasaba esto del amigo imaginario, pues reconectémonos con él. Este es nuestro ser superior. Y bueno, pues ya terminamos con los 10 pasos para conectarnos con nuestro ser superior. ¿Qué les parecieron? Espero que hayan tomado nota. Espero que estén contentos respecto a estos pasos. Si no tomaron nota o si se les fue alguno, pueden ver el programa nuevamente en planeta2013.tv. También en redholística.com, redholística con K, en SupernovaTV. Y también en la página de Facebook, SupernovaTV, Ecología y Transformación. Ahí pueden ver las repeticiones. Y pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y volvemos? Recuerda, estás en SupernovaTV, sintonizanos y sincronízate. SupernovaTV, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2014 Televisión. 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 Transforma tu mente. Now I'm walking on air We are, we are, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias por ver el video. ¿Sabías que? En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tienen un plan de sustentabilidad el cual representa un compromiso con la minimización en el uso de los recursos naturales desde la organización hasta la herencia de las olimpiadas para que dejen al nuevo anfitrión un mejor planeta. Hola a todos, ¿cómo están? Pues ahorita que está, ahora sí que en todo su apogeo lo de los Juegos Olímpicos, qué interesante, ¿verdad? Que en las olimpiadas de este año, de 2012, pues se ha hecho toda una labor para tener unos Juegos totalmente sustentables, ecológicos y verdes. Entonces, pues les voy a platicar que en estos Juegos de 2012 el plan está hecho para organizar todo esto, bueno, estuvo hecho porque ya está más que planeado, organizarlo en tres etapas. La primera etapa es organización del evento, desarrollo de los Juegos Olímpicos y legado. Esta última etapa sin duda es esencial, ya que suele estar olvidada. Un día se clausura la justa deportiva y ahí se quedan toneladas de basura. Hay empleados y empleados temporales y las construcciones están abandonadas e incluso el espejismo de una gran ciudad se vuelve una cruda realidad. Entonces, bueno, qué importante, ¿verdad? Y bueno, para lograr esto se han planeado varias actividades. Una de las actividades es bajo la mira de cinco grandes temas. Uno de ellos es el cambio climático, residuos, biodiversidad, inclusión y vida sustentable. Miren qué interesante. La complejidad de la logística de este evento amenazaba a todo momento a este plan y por ello se decidió acompañarlo de una serie de indicadores que permitieran saber en todo momento que los Juegos Olímpicos avanzaban por un verde sendero. Miren qué bonito, ¿verdad? La tarea parecía parecerse y parecerá tinática, pero hasta el momento ha avanzado por un buen camino. Y el comité organizador cree que todos estos esfuerzos no deben pasar por un desperdicio y deben de servir para despertar en el planeta entero una conciencia sustentable y así en estos próximos días estaremos oyendo sobre medallas, hazañas, accidentes, récords y decepciones, pero también sobre la sustentabilidad y una extensión de la palabra. Miren qué emoción, ¿verdad? Que todos los Juegos Olímpicos de este año haya toda esta conciencia verde y ecológica. Y bueno, pues les quiero platicar que vamos a estar viendo en los Juegos Olímpicos grandes etapas y una de ellas va a ser reducir en un 50% las emisiones de carbono generadas por los edificios usados en los Juegos Olímpicos y lograr que la Villa Olímpica emita 44% menos que una infraestructura de este tipo que sea tradicional. Otra de ellas va a ser lograr un 20% de energía utilizada que provenga de fuentes renovables. ¡Qué emoción, ¿verdad? Otra de ellas es mover el 50% de los materiales de construcción a través de bunques o de trenes que ya son transportes que han generado menos emisiones y mueven cada vez más volumen. Es decir, vamos a estar viendo transportes que generan cero emisiones de contaminación. El siguiente es, van a usar una flotilla de vehículos poco contaminantes durante estos Juegos Olímpicos. Después van a encender la antorcha olímpica con un combustible de baja o nula emisión de carbono. Eso me encanta. ¡Qué buenísima idea, ¿verdad? Después van a reducir el consumo de agua en un 40% a través del reuso de la instalación de reductores que caudal en duchas, glifos, grifos, perdón, sistemas de riego, etcétera. La siguiente es ser un evento de basura cero. ¡Qué increíble! Van a estar reciclando ahí en los Juegos Olímpicos. No van a permitir que se haga ningún tipo de contaminación en la cuestión de basura. Obviamente va a haber contenedores de todos los tipos para que se haga muchísimo reciclaje, reutilización y, bueno, reducir el consumo de todos estos desechos. La que sigue va a ser erradicar especies vegetales invasoras e integrar al campo, el río y la ciudad a través de corredores amables y respetuosos. ¡Qué bueno! Miren, van a ser todo esto súper friendly con el medio ambiente. Me encanta esta parte. La otra van a ser un 50% de las viviendas que se ofrezcan en la Villa Olímpica deben de ser accesibles en precio para la clase trabajadora y con baños secos y totalmente ecológicas. Miren qué bueno está. De verdad es que el mundo sí está cambiando. Me emociona muchísimo que los Juegos Olímpicos sean tan green y tan sustentables. ¡Qué emocion, verdad! Ahora, en los Juegos Olímpicos se deberá generar 70 mil empleados, 20 mil ofertas de entrenamiento laboral y referente a las oportunidades laborales para los grupos socialmente excluidos. Es decir, van a incluir a las personas que estén pasando por un momento de marginación y las van a incluir en todos estos empleos verdes, ¿verdad? ¡Qué bueno que estemos aquí cambiando el planeta con toda esta situación! Van a remediar antiguos terrenos industriales para construir ahí instalaciones olímpicas. Bueno, esto ya se hizo, pero pues qué emoción, ¿verdad? Que pudieron lograrlo. Van a promover a través de los Juegos la vida sustentable, deporte, alimentación y movilidad limpia, como ya les habíamos platicado. Van a apoyar el plan de movilidad sustentable para garantizar un aire limpio, sobre todo para los atletas. Porque, bueno, pues tenemos a los atletas que se han esforzado tanto y pues vamos a ofrecerles un clima limpio, cálido, porque van a ir muchas personas, entonces la idea es que todo esté limpio, sustentable, verde y que haya muchísimo éxito, ¿verdad? Garantizar comida justa, limpia, sana, orgánica en locales para los participantes y visitantes. ¡Ay, pues ojalá y esto sea cierto y realmente estén ofreciendo comida alternativa para el comercio justo, para que se active la economía sustentable en Inglaterra! Y, bueno, pues qué emoción, ¿verdad? Que esto se haga realidad. Vamos a ver si es posible. Y vamos a ver si las cosas se están haciendo. Ya veremos en un próximo reportaje a ver si esto se hizo realidad. Y, bueno, pues vamos a hablar ahora de una nota que les tengo que me tiene completa y absolutamente emocionadísima. Les voy a platicar acerca de un barco solar. Este barco solar, vamos a verlo en pantalla, me tiene súper contenta esta nota porque, bueno, se me hace súper emocionante. Les platico acerca de que Planet Solar registró como récord Guinness al barco solar más rápido en cruzar el Atlántico. Su misión era demostrar que las tecnologías actuales se apuntan a mejorar la eficiencia energética y son fiables y eficaces. El proyecto de Planet Solar se hizo en Suiza y se está llevando a cabo a veces con avances tecnológicos posibles en numerosos campos, con la producción de materiales compuestos y con infraestructuras sustentables, así como la producción y acumulación de energía solar. Bueno, aquí estamos surcando los mares bajo la bandera de Suiza, con una rola aproximadamente de 102 pies, una anchura de 50 pies, y, bueno, pues fue diseñado en... fue diseñado por el neozeolandés Craig Lombs, que este, esta persona está a cargo de Lomo Clean Designs, y, bueno, según su concepto, wear piercing, con lo que cortan las olas, este emplea menos energía, y, bueno, de la requerida para los conceptos convencionales, donde un barco se monta sobre las olas. Miren la imagen, qué increíble está, está realmente impresionante, todo lo que es el sol llena de toda energía a este barco, y gracias a esto se ha vuelto, según el Récord Guinness, el más rápido de todo el mundo. Qué emoción, ¿verdad? Me encanta esta nota. Estoy súper emocionada por esta nota, porque, pues, ahora sí que el mundo sí está cambiando, ahí está la prueba, y cada vez somos más personas las que estamos haciendo todo este cambio, y cada vez son más los que se están sumando a hacer cosas sustentables, con energía solar y con muchas tecnologías nuevas. Y, pues, ahora sí que ya la industria está juntando toda esta tecnología para hacer, pues, un mundo diferente, un mundo ecológico, y, más que nada, para las futuras generaciones que vienen, que hereden, y nosotros podemos hacer toda esta, ahora sí que hay cambio de estafeta, para que se hagan cosas muchísimo más bonitas y ecológicas para el planeta. Y, bueno, el pasado programa les platiqué que íbamos a hablar acerca de las joyas energéticas, y, pues, el día de hoy les tengo algunos ejemplos de estas joyas energéticas. Es muy importante que, bueno, principalmente las mujeres, los hombres también, pero las mujeres nos encanta aquí colgarnos, pues, que aretitos, que collarcitos, que pulseras, de todo. Entonces, bueno, pues, tenemos aquí una marca súper bonita que se llama Rainbow Chakra. Esta marca, tenemos aquí la pulsera, una de las pulseras. No sé si la alcancen aquí a ver, si pudiéramos hacer un close-up. No sé si se pueda. Tenemos aquí la pulsera de Rainbow Chakra. Esta pulsera nos va a ayudar a reconectarnos con nuestros chakras, alinear nuestros chakras. Tenemos aquí el distintivo de la marca, que se llama Fairy Fara, y es de la marca Rainbow Chakra. Está súper bonita, todas las mujeres. Tiene los siete chakras para que nos ayuden a alinearnos. Y, bueno, las pueden ver en la página de Supernova Nueva Era, supernovanuevaera.com. Ahí están a la venta, o también me pueden escribir para ver si les interesa contactar con estas joyitas energéticas. También tenemos aquí un collar, súper bonito, que también es de la marca Fairy Fara. Todo esto les comento que están llenos de imanes. Aquí tenemos muchísimos imanes. Todos estos rositas que ven aquí, que parecen perlitas rosas, son imanes. Tenemos aquí también cuarzos. Y, bueno, pues, les quiero comentar que los imanes, junto con la plata y los cuarzos, crean una electricidad, un magnetismo, que nos ayuda a generar un cambio neurobiológico en nuestro ADN. Todas estas joyitas yo las hago y están bendecidas con una energía que se llama Diksha. Esta energía viene de la Oneis University, la universidad de la unidad que está en India. Y, bueno, es muy bonito porque los cuarzos, aquí tenemos otro jueguito de perlitas con amatista. Si podemos darle otro close-up a este. Aquí están. Es el jueguito de los aretitos que traigo aquí. Estas son amatistas. Y, bueno, pues, las amatistas, igual que el cuarzo que traigo acá, nos ayudan a hacer una transformación, a hacer una transmutación. Cuando ustedes estén en una situación difícil, pues, agarran su cuarzo de amatista y invocan a la llama violeta y hacen toda esta transmutación acerca de X situación que les esté pasando. También en la página pueden ver todo esto. Es supernovanuevaera.com supernovanuevaera.com O también me pueden escribir a supernovanuevaera.com Y ahí les puedo dar informes. Tenemos aquí algunas pulseras también con imanes, magnetoterapia. Todo esto es... Cuando ustedes colocan la pulsera en su mano, aquí tenemos esta que tiene un ojo de venado. Es súper poderoso para la transmutación también. Me han contado personas que las han usado que el ojo de venado les ha explotado así en mil pedazos cuando una persona está al lado de ellos y que tal vez tiene una energía muy fuerte. No precisamente mala, pero sí muy fuerte. Y pues estos ojos de venado me han pasado que... Me dicen, ¡ay, explotó el ojo de venado! ¿No? ¿Qué pasó? También tenemos aquí esta pulserita que les traje aquí, que está hecha a base de puros cuarzos blancos y cuarzos de amatista. También está llena de imanes. Todo es magnetoterapia. La magnetoterapia les ayuda a hacer toda esta corriente del Diksha para que hagan un cambio neurobiológico en su ADN. Les ayuda totalmente a evolucionar. Señores, si quieren un regalito de cumpleaños para sus hijas, sus esposas, sus novias. Ya creamos que esposos y novios está ya un fashion, ¿verdad? Pero bueno, para su pareja, para sus amigas, para sus hermanas, que todos somos hermanos y amigos, pues aquí me pueden escribir y les mando estas joyitas energéticas. También tenemos las Rainbow Chakra para niñas chiquitas, que son estas, si puedo hacer un close-up. Están súper chiquitas para que quepan en la mano de las niñas. Las niñas les encantan estas pulseras. Déjenme decirles que tengo muchísimas clientas, niñas, que les piden a su papá, de que, ¡ay, por favor, mándenme! Este, cómprame una Rainbow Chakra. Y estas Rainbow Chakra están llenas de energía para que las niñas tengan, pues ahora sí que un mayor rendimiento en la escuela, estén más tranquilas. Con los imanes les ayudan a generar una energía súper positiva, a estar concentradas, a alinear sus chakras. Y este, bueno, ya por último tengo aquí este collar, que es mi favorito. Este está lleno de imanes, de plata, y bueno, tiene también la, tiene el logotipo de Fairey Fara, que estaremos hablando en un programa un poquito más, más, más al respecto con la página. Les recuerdo, la página es supernovanuevaera.com y ahí pueden encontrar todas estas joyitas energéticas. Y, bueno, pues espero que les hayan gustado cualquier, cualquier pedido que quieran hacerme, me pueden contactar en mi mail, en la página, o en Facebook también, está el Facebook de Rainbow Chakra. Ahí tenemos muchísimas pulseras para que ustedes las puedan ver, muchísimos collares, anillos, de todo, para que nos contacten y puedan hacerle un regalito a sus, a las mujeres queridas de su familia o de sus vidas. Y, bueno, pues vamos a un corte, recuerden, estamos en Supernova TV, sintonizanos y sincronízate. Ya volvemos Supernova TV. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Planeta 2013 Televisión Transforma tu Mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu Mente Transforma tu Mente Transforma tu Mente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto va a ser el día de hoy de 10 a 6 de la tarde. Pueden ir al Zócalo de la Ciudad de México. Otro evento que tenemos es el día de mañana en el Huerto Romita. Vamos a tener el recorrido en el Huerto Romita de 12 del día a 3 de la tarde. Ve y compra tus hortalizas orgánicas, hierbas aromáticas y flores comestibles para trasplantar a tu huerto. Esto es en el Callejón Durango sin número, esquina Plaza Romita en Colonia Roma Norte. Vayan por favor. Bueno, también tenemos para nuestros amigos de Puebla, tenemos un curso buenísimo de panadería integral ancestral. Qué bonito. Ahí vamos a aprender diferentes trucos y secretos para hacer un verdadero pan nutritivo y delicioso. Esto va a ser de 10 y media a 2 y media de la tarde. Incluye ingredientes. Es importante llevar gorro y libreta. El costo es de 350 pesos. Va a ser en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, 2 Sur, 1700 de San Andrés, Cholula. Y bueno, también tenemos un evento súper bonito en el DF. Va a ser la Noche de Narices Rojas. Esto está súper interesante. Nuestros hermanos organizarán la fiesta de narices rojas con el tema del circo. Trae tu mejor disfraz del circo. Organízate con su concelación y saca del clóset a los elefantes, tigres, changos y vamos a divertirnos todos. Esto va a ser en Álvaro Obregón, 149, Colonia Roma, a partir de las 5.30 hasta que termine, hasta el amanecer. Después tenemos el evento del domingo 29 de julio. Este domingo tenemos en el DF un evento musical. Estarán los mejores guitarristas mexicanos en concierto. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la delegación Cuauhtémoc. Aquí en pantalla pueden ver la información. También tenemos otro evento que está ahí en la carpeta, Dianita, que es el Surf Fest. El Surf Fest, esto es para nuestros amigos de playa. Los invitamos a ir al Surf Fest. Este es un evento realmente increíble, impresionante, que lo hace mi amigo Hugo, al cual le mando un saludo, un beso, y a todos los que están participando en el Surf Fest. Estuvimos el año pasado por allá. Este es un festival en donde hacen eventos, hacen muchísimas, ahora sí que, actividades bonitas para alinear los chakras, hablan de todo lo que es lo de los mayas. Ayer fue el año maya, que nos platicó Jorge, que está aquí con nosotros en el estudio, pero le da pena venir a saludar. Y bueno, pues, no se olviden de ir al Surf Fest. Va a estar súper increíble. Empezó a partir del miércoles y va a estar todo el fin de semana. Ahí está en pantalla los datos. Y bueno, pues, llegamos al final del programa. Esto fue todo por hoy. Les quiero platicar un poquito del siguiente programa. Va a estar con nosotros Maki, Jassiel Camacho, como invitados especiales. Vamos a hablar un poquito de recetas para que puedas ir por la calle. Ahora sí que, sin tener que comprar algo de comer y generar todas estas envolturas. Vamos a dar algunas recetas. Vamos a hablar también acerca del chocolate orgánico. Y vamos a tener algunos reportajes de Veracruz, que fue Jassiel Camacho, a hacer ahí algunos reportajes para Supernova TV. Y bueno, pues, le mando muchísimos saludos a Dianita, que está aquí en Los Controles conmigo, que tuvimos un programa muy bonito el día de hoy. Le mando saludos a Daniel Herrera, a mis amigos de Facebook, a Molecular Wolf, que ayer me ayudó muchísimo. A Gerardo Zahid, que no está aquí con nosotros, pero bueno, un beso muy grande. Y bueno, pues, les recuerdo que esto es Supernova TV. Estados en Planeta2013.tv. Todos los viernes, sintonízanos y sincronízate a la una de la tarde. Y pues, esto es todo. Los dejo con un video muy bonito. Espero que les guste. Y esto fue todo. Recuerda, estás en Supernova TV. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!